Mi casa de ponis. Estas son escaleras. Estas son escaleras. Las que están azules son escaleras. Es que quería que me guste. Estas son escaleras. 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 ¡Aquí, al fondo, mi casa de ponis! Tiene una foto de Apple Jack. ¿Ven? Es ésta. ¿Sabe qué atrás? Este de aquí es el piso de arriba. Tiene una almohada. Una cuna. Y una cobija. El techo se lo hice con papel de bolsa de pan. Bueno, ¿y también trae un teléfono? ¿Su teléfono? Bueno, trae un sombrero para poni. Otro sombrero para poni. Y un sombrero tejido para poni. ¿Ven? En este cofrecito trae ganchitos. Esta es mi casita de ponis. ¿Qué es? Este es el truco. Uno es el truco. Bueno, adiós y no olviden suscribirse. Hasta luego.